¡Suscríbete al canal! Hace algún tiempo hice una reseña de los marcadores de ellos, pero eran todos de broad y delgados, puntilla fina. Y estos es la primera vez que sacan de puntilla de brocha. Entonces vamos a estarlos viendo, vamos a ver qué tal funcionan. Y como les digo, estos traen 12 colores solamente y son de doble puntilla. Estos dicen aquí que secan súper rápido. Bueno, no dice súper, secan rápido. Son con base de alcohol, son a prueba de agua, son non-toxic, no se manchan. No sé, si pasas la mano no se te va a manchar. Eso tiene que ver mucho el que se secan rápido. Y son resistentes a desmanchar. O sea, con el tiempo no se te van a desmanchar los colores y así. Entonces sí, vamos a estarlos viendo. Como les digo, estos son los colores que tienen. Trae varios azules, trae morado, trae un rosa. Trae un par de naranjas, café, verdes y un negro. Pero lo único que veo que no viene es un rojo. Lo cual se me hace como medio chistoso porque, pues obviamente en todos los sets debe de venir un rojo. O debería, por lo menos. Y aparte pues, la señal de ellos es roja y no viene un rojo. Pero bueno, vamos a ver qué tal están. Vamos a estarlos sacando y vamos a ver absolutamente todos los colores. Vamos a hacer los swatches y todo eso. Padrísimo. Y bueno, vamos a sacar uno. Y bueno, tenemos aquí el Brush Marker. Esto es aquí, dice, me encanta que dice Parkour. Porque hay unos que no les ponen las marcas, ese sí. Dice Parkour Brush Marker. Trae el lado de Broad, que viene siendo así. Que ese es como lo sacaron la última vez. Y este es el lado de Brush, que es lo padrísimo de estos que acaban de sacar estos del lado puntilla de brocha. Y es así. Y la puntilla se ve muy bien. Vamos a ver si no me manchó tanto, ¿no? Sí, sí me manchó. Pero está bastante gruesa. Sí me estoy metiendo el dedo. No sé, lo estoy haciendo. Pero quiero más que nada ver qué tan duritos están. Y sí están duritos, pero sí alcanza a doblarse un poco la puntilla. Lo cual es bueno, porque eso es lo que queremos con un Brush Marker. Y tiene un stopper en los dos lados. Entonces, cuando estás en la mesa, no se te van a ir ahí. Porque básicamente tiene donde detenerse. Porque luego hay algunos que no les ponen esto y tienden a resvolarse y luego se te pueden traer así. Y eso es lo padre que, vean, se detiene porque tiene estos stoppers. Y los tiene de los dos lados. Ok, y bueno, estos marcadores se pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon. Directamente con la compañía de ellos o en Amazon. Estos marcadores están bastante baratos. De hecho, cuestan $12.99 el precio regular. Y ya con el... De ahorita, de hecho, tienen un descuento y salen como en $11. Tienen un porcentaje de descuento. A ver si es el 8% al momento en que estoy grabando. Pero sí, aún si cuestan $12.99, son básicamente alrededor de $1 cada marcador. Entonces, si bien, un porcentaje de marcador y marcadores de alcohol. Lo cual realmente suelen ser muy caros los marcadores de alcohol. Este es un muy, muy buen precio. Una muy buena opción. Pero bueno, vamos a hacer todos los swatches y vamos a ver qué tal funcionan. Ok, aquí tengo ya como... Me gusta preparar mi hojita. Tengo aquí mis Dual Brush Markers de Perkou. Paquete de $12.99 cuesta. Y bueno, aquí tengo todos los colores anotados ya. Traen numeración los marcadores. Voy a sacarlos aquí para que vean. Ok, como verán, traen por ejemplo, dice S y dice Black. Y bueno, este por ejemplo, dice Y934 Brand. O sea que traen la numeración, pero además traen un color. Entonces, esto se me hace padre porque a veces pone numeración, pero realmente a mí me gustan como que más clásico con colores. Entonces, bueno, pues vamos a verlos uno por uno. Ahora sí. Ok, empecemos con el S Black. Ahí está. Y luego tiene la puntilla esta otra de chisel. Me encanta cuando tiene la puntilla de chisel así porque eso me gusta usarlo como para espacios más grandes. Pero el Brush Nip se siente muy padre. Se siente muy firme, pero a la vez tiene como que esa flexibilidad vaya. Entonces, bueno, este es el 934 Brand. Y realmente sí, secan inmediatamente. Sí, vean, si hago esto inmediatamente después de aplicarlo, no me mancha ni el dedo, ni se sale en lo que es la hoja. Tenemos ahora el Y416 Marigold. Ahí está. Pero sí, estos son los colores, las opciones de colores que tenemos. Quiero ver si mezclan entre sí porque es algo muy importante de los alcohol markers. Entonces, bueno, voy a... Vean, pero los colores en sí están muy bonitos. Vean, estas son las opciones de colores. Este está precioso, este me gusta mucho. Este azul también está muy bonito. Ok. Voy a tomar, yo creo que el verde, este de abajo, el G804. Y voy a tomar el amarillo. A ver si mezclan entre sí. Regreso con este. Sí, sí mezclan. Sí mezclan bien. Sí, vean, sí mezclan bien entre sí. Voy a intentar ahora con, yo creo que estos dos. No sé qué tan bien vayan a mezclar. O bueno, a lo mejor... Se me hace que mezclarían bien el Marigold y el Brun. Podemos intentar estos dos. Sí, vean, mezclan muy bonito. Y esto es con la puntilla de brocha que lo estoy haciendo. Y ahora intentamos con unos azules. Podría ser... A lo mejor este azul y este azul. El Napoleon. Sí. Vamos a intentar esos dos. A ver qué tal. Y voy a intentar con el lado de brocha. Este está bastante oscuro, pero vamos a ver si podemos mezclarlo aún así. Y ya, realmente sí se mezclan. A pesar de que están los dos colores súper diferentes, vean, sí mezclan súper bien. Entonces sí, definitivamente sirven muy bien como para mezclar. Wow, sí, me encantó. Entonces, les digo, a pesar de que no son muchos colores, son nada más 12, hay diferentes maneras en que se pueden combinar entre sí. Supongo que estos con el naranja también se podrían mezclar. Ahorita lo intenté con estos dos. Estos dos que son los de abajo y estos. Pero sí, creo que las mezclas funcionan súper bien. Entonces, bueno, en cuanto a eso... Muy bien, muy bien. Pero bueno, ahora vamos a hacer un dibujo con estos y vamos a ver qué tal nos sale. Ahí quería mostrar que como todos los marcadores de alcohol sí se pasan en la parte de atrás. Yo por eso es que tenía esto en caso de que eso sucediera. Entonces sí, sí se pasan, como verán. Pero pues eso sucede con cualquier marcador de alcohol. No importa qué marca utilices, eso siempre va a pasar. Pero, pues, de que funcionan, funcionan. Así que bueno, aquí tengo ya previamente un dibujito previamente dibujado. Así que lo voy a delinear y luego ya vamos a pintar con esos marcadores a ver qué tal nos sale un dibujito con estos. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este video! Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les parecieron esos marcadores. Como les digo, me hubiera gustado que viniera un rojo. Es lo único que me hubiera gustado un rojo. Pero fuera de eso, creo que es un set muy completo y aparte se combina muy bien, secan muy pronto. Todo lo que promete hacer un marcador de alcohol Brush Marker, lo hacen. Entonces, la verdad es que por el precio están muy, muy bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Gracias por ver!